Pues muy buenas, he estado grabando un vídeo que lo dejo aquí en la tarjetilla, también lo dejo en la descripción, sobre los problemas o fallos que tienen BMW con Cardan y tal, ¿no? Lo he estado grabando anteriormente, por lo que lo habré subido anteriormente. En este vamos a hablar sobre este tipo de moto en concreto que lleva un Cardan que es Monolever. ¿Qué es un Cardan Monolever? Pues que la cruceta o rótula, que es una articulación que lleva aquí, pues solo la tiene aquí, no la tiene aquí. Por lo que solamente articula aquí adelante y no aquí atrás, aquí atrás fijo, lo que articula en la suspensión. Luego BMW, pues a partir del año 92, por ahí, pues sacó, hablando de K, la K100RS 16 válvulas, que ya pues tenía grupo trasero con el tirante por aquí para el Paralever, por lo que ya tiene doble cruceta. Pero, ¿estáis leyendo el título del vídeo? ¿Son bruscos estos Cardan Monolever? Os voy a comentar, como siempre, mi opinión. Vosotros opináis como queráis, pero este vídeo es sobre mi opinión. Aún así podéis comentar lo que queráis, por supuesto. Así que ya está, ¿son bruscos estos Cardan Monolever? Pues eso, partimos de la base que un Cardan Paralever, pues quizás sí sea más seguro, ¿no? O que, bueno, también tiene doble probabilidad de romper la cruceta, claro, porque aquí solamente hay una, en el otro hay dos, ¿no? Pero bueno, partimos de la base que es como una evolución de este Monolever. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Son bruscos los Cardan Monolever? También, todos los vídeos que tengo relacionados con Cardan, de su mantenimiento, su ventaja y su inconveniente, cómo conducir una moto BMW, en fin, muchos vídeos que tengo relacionados con Cardan y del sistema de este tipo de motor, los tenéis ahí abajo en la descripción. Así que, bueno, pues vamos a empezar sobre el tema este del Cardan Monolever. Y bueno, pues todo esto de lo que trata el vídeo, pues realmente tiene relación con cuando yo empecé a buscar información antes de comprarme la BMW del 91 que ya vendí, la K75 del 91 que ya vendí. Y bueno, pues mucha gente, yo escuchaba que eso, que reducía, se te bloqueaba la rueda, que no sé qué, que tal. Ya aún teniéndola un día en la venta madroño aquí en la carretera de San Pedro de Alcántara Ronda, la A397 creo que es, si no, pues bueno, la carretera que va de San Pedro de Alcántara Ronda, una carretera que es tela marinera, igual que esta A7000, pero bueno, aquella realmente es peor. Pues alguien se dirigió a mí, que había tenido una K hace, bueno, pues veintipico años, y bueno, pues me comentó justamente eso, el Cardan, no sé qué, que tal, este que se acercó a mí, pues era un hombre, la verdad que mayor, ese hombre, los 60 no los cumplía ya, iba en una K1200 RS, a ver si pasa este coche. Eso, que no me gusta ese metasonido de motor en los vídeos. Iba con una K1200 RS y hacía 25-30 años, pues tuvo una K100 RS, me dijo, pero con Monolever, por lo que sería de 8 válvulas. Ya sabéis, no sé si de las primeras que tenían la Sagi incorporada en el asiento, o las siguientes que ya tenían el Colina, sí, pero bueno, que habría tenido una Kacine RS, y me comentaba eso del Cardan, que se bloqueaba, que no sé qué. Bueno, pues os voy a contar mi experiencia, desde 2014 tengo yo una K75, y os voy a contar mi experiencia con el Cardan Monolever, de eso viene este vídeo, sobre si es brusco un Cardan Monolever. También decir que esto es una temática que he comentado aquí con mi amigo de Motobosser, que ellos pues tienen Bosser clásica, pues que tienen Cardan también con una sola articulación. Esos Cardan son un poquito distintos, además van bañados en valvulina, en fin, un poquito distintos, pero al final es así tipo Monolever, no es con Parlever. Y bueno, pues hablamos sobre eso y ellos opinan realmente como yo. Bueno, pues ¿qué es lo que opino yo? Bueno, que estos Cardan, pues quizás pueden bloquear, que no te va a caer por ello obviamente ni nada, pero depende de tu estilo de conducción. Lo he dicho muchas veces, el estilo de conducción de estas motos no es como el de una japonesa, no es para conducir agresivo, no es para reducir marchas como si estuviese en una deportiva, no. Si vas conduciendo, ¿cómo hay que conducir una moto de estas? Tranquilo, que no digo que en un momento dado el enchufe, que le puedo enchufar, una moto de estas se pone a 200. Y bueno, conduciendo tranquilo, nunca te va a bloquear una moto de estas. Yo llevo conduciéndolas pues eso de 2014, y si me ha bloqueado, pues se cuentan con los dedos de una mano y me sobran. Así que no os preocupéis los que entrecobillas temáis, pues porque os puede bloquear una rueda de estas, que no. Y si me hacéis caso a una cosa que os voy a decir a continuación, y que algo que se hace de toda la vida, pues mucho menos. Bueno, pues lo que os cuento seguramente ya muchos de vosotros lo hagáis. ¿Qué es? El toque de gas al reducir. Esto es que cuando cogeis embrague para bajar marcha, incluso hay gente que también lo hace para subir en marcha para que entre más fácil. Cogeis embrague, a la vez dais el toque de gas, por lo que el motor sube un poquito de vuelta, la marcha se reduce o se sube perfectamente, y imposible no os va a bloquear. Pero aún así no temáis que haciendo como es la conducción, como tenéis que hacerla, no os va a bloquear la rueda trasera. Es más, os digo, ¿os acordáis de la, cuando he tenido la onda Dominator, de la que tengo un montón de vídeos, conduciendo en esta carretera precisamente, con un montón de lluvia en una chicane que hay por allí abajo, me bloqueó la rueda trasera al bajar de marcha? La Dominator ya un pistón que era así, de 644 centímetros cúbicos, me bloqueó la Dominator, y fijaos, ¿no? Era una moto con transmisión por cadena. En concreto, esta moto del 87 nunca me ha bloqueado la rueda trasera, y la del 91, si me hubiese bloqueado, digo, con una mano se cuenta y me sobra un dedo. Así que, como siempre digo, y no me cansaré de decirlo, lo que influye no es la mecánica ni cómo esté construido, lo que influye es el que está aquí sentado. Si el que está aquí sentado, va con una moto de estas, clásica, o BMW de este estilo, y cree que va en una CBR, pues no solamente le bloquea la rueda trasera, sino que llegará alguna curva, le faltarán frenos, y se marcará un resto contra un guardarraíl de esos. Por eso hay que saber lo que se lleva. Y ya está, poquito más que quería decir en este vídeo. No os preocupéis, los que tengáis miedo a un cardan monolever, que no os va a reducir, os va a bloquear. Si tenéis que preocuparos, cuando tengáis la moto, o si la tenéis ya y nunca la habéis hecho, de cada vez que cambiéis el neumático trasero, y repito, ahí abajo en la descripción tenéis todos los vídeos relacionados con el cardan, sacar el palier, limpiarlo, revisarlo, engrasarlo, con grasa de molibdeno, o con grasa de taburax, o con la MP3 de BMW, engrasarla o los estriados, tanto de salida de la caja de cambio, los dos del palier, el de salida del grupo, bueno, luego hay otro mantenimiento que cada 50.000 kilómetros aproximadamente, que es limpiar, engrasar, el estriado del primario de la caja de cambio, pero bueno, eso sí que no lo hace nadie. Imagina el follón llegar hasta allí, pero realmente hay que hacerlo. Aunque BMW te diga que esto no necesita mantenimiento, sí que lo necesita. No simplemente cambia la valvulina, eso es tontería, una valvulina puede durar 30.000 kilómetros, lo que pasa es que son muy pijos, y estas motos son muy quisquillosas, y esto lo cambiamos cada 10.000 kilómetros, ya esto cada 10.000 kilómetros, una valvulina de una caja de cambio, o de un grupo de estos, está nueva. Así que ya está, simplemente quería comentaros eso, pero tened en cuenta esto, y si sacáis el grupo, porque nunca lo habéis hecho, habéis comprado la moto o lo que sea, y encontráis lo que estoy dejando en estas imágenes, de barrillo aquí, de valvulina conocido, lo que sea, pues tenéis que, para empezar, limpiar todo muy bien, y cambiar un retén que hay aquí, no me cansaré de decirlo, porque seguramente tocaréis por aquí, y os mancharéis, de valvulina, ese retén, se rompe, empieza a dejar pasar la valvulina hacia aquí, aquí se forma una plasta, en fin, un desastre, y ya más, más, peor, si encontráis lo que veis aquí, de los estriados, hechos polvo, tal, no, bueno, pues ya tenéis que buscar un palier, tenéis que buscar un grupo, y ya, bueno, se encarece todo, pero es que lo que tienen estas motos, por eso hice el vídeo ese, sobre, si reparar una BMW barato, pues por qué no, reparar una BMW, no es barato, aunque sea una BMW antigua, las motos japonesas son muchísimo más baratas, y mucho más fácil trabajar en ellas, y mucho más simple y todo, pero bueno, ¿queremos BMW? Pues toma BMW, así que ya está, esa era mi opinión, aquí veis mi cuenta de Instagram, arroba nachokabs1, aconsejo seguirme, siempre estoy subiendo cosillas, hoy es 30 de agosto, he estado grabando vídeo, y todavía me quedará alguno más, pero bueno, me entretengo así, y ya está, esto es la carretera 7000, allá abajo veis el mar Mediterráneo, el monte San Antón, las dos tetas, se dice las tetas de Málaga, se verá muy lejos con la GoPro, pero bueno, y ya está, aquí arriba a la derecha, os dejaré un vídeo, y abajo a la derecha, el botoncito para suscribiros al canal, si queréis, por cierto, os dejo por ejemplo, un vídeo muy relacionado con esta moto, que grabé justo aquí, ahí dejé mi BMW K75 91, que ya vendí, y aquí dejé otra, Metropolitan, y expliqué, o que hay que fijarse, cuando va a comprar una moto de esta, lo grabé justo aquí, bueno, pues ahí lo tenéis, ahí arriba a la derecha, venga, un saludo desde aquí, desde los montes de Málaga.